Quiero recomendarles que desgraciadamente el Dr. Jorge Lobo se perdió en el camino. ¿No puede ser el hecho de no viajar tan seguido? ¿Se cumplió de sala? Quería llevarse las gallinas arriba. ¿Se fue el fuerte lugar de la vida? ¿Se fue el fuerte lugar de la vida? Lo bueno es que estoy grabando todo.